Vamos a jugar verdadero o falso. Juega ahora. ¿Cómo jugar? Hay cuatro categorías. Las preguntas aparecerán en su pantalla una por una. Lee atentamente la pregunta. Seleccione la respuesta eligiendo verdadero o falso. Empieza por la categoría de animales. Los elefantes son un tipo de mamífero que no puede saltar. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Los delfines utilizan la colocalización para encontrar comida verdadero o falso. La respuesta correcta es verdadero. Los delfines utilizan la colocalización para localizar comida, navegar en su entorno e incluso identificar a otros delfines. Los pingüinos viven en el ártico. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. Un grupo de voz se llama parlamento, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. El animal terrestre más rápido es el guepardo, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Sigue por la categoría de ciencia. La Tierra es el planeta más grande de nuestro sistema solar, ¿verdadero o falso? El agua hierve a 100 grados Celsius, 212 grados Fahrenheit, ¿verdadero o falso? Las plantas respiran dióxido de carbono y liberan oxígeno, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Durante el día, las plantas absorben dióxido de carbono y liberan oxígeno mediante la fotosíntesis. Un rayo nunca cae dos veces en el mismo lugar, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. Los rayos pueden caer y a menudo lo hacen en el mismo lugar varias veces, especialmente en objetos altos y aislados. El cielo es azul, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. El cielo es azul porque la luz azul se dispersa en todas direcciones por las moléculas de la atmósfera, lo que hace que veamos el cielo de ese color durante el día. Sigue por la categoría de geografía. La gran muralla china es visible desde el espacio verdadero o falso. La respuesta correcta es falso. La gran muralla china no es fácilmente visible desde el espacio a simple vista. Si bien es una estructura enorme, se integra con su entorno debido a su color y los materiales con los que está hecho. La estatua de la libertad fue un regalo de Francia verdadero o falso. La respuesta correcta es verdadero. La estatua de la libertad fue un regalo de Francia a los Estados Unidos para conmemorar el centenario de la independencia estadounidense y la alianza entre los dos países durante la Revolución Americana. La gran barrera de coral es la estructura viva más grande de la Tierra, ¿verdadero o falso? La gran barrera de coral es la estructura viva más grande de la Tierra, incluso visible desde el espacio exterior. La torre Eiffel está en Londres. ¿Verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. La torre Eiffel se encuentra en París, Francia. La capital de Australia es Sidney, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. La capital de Australia es Canberra. Sidney es la ciudad más grande y poblada de Australia, pero no es la capital. Termina por la categoría de Historia. Cleopatra fue la última gobernante activa del reino tolemaico de Egipto, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Cleopatra VII. Filopator fue el último gobernante activo del reino tolemaico de Egipto. Su reinado terminó con su muerte en el año 30 a.C., tras lo cual Egipto cayó bajo el dominio romano. Charles Darwin fue el primer naturalista en plantear la evolución de las especies, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. El general de brigada Félix de Zara, naturalista y paleoantropólogo, planteó, antes del nacimiento de Charles Darwin, la evolución de las especies. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. Los Juegos Olímpicos se celebran cada cuatro años, alternando entre los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, y cada tipo de juego se celebra cada cuatro años, pero con dos años de diferencia. La guerra civil estadounidense se libró entre el norte y el sur, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es verdadero. La guerra civil estadounidense, que se libró entre 1861 y 1865, fue un conflicto entre los estados del norte, la unión, y los estados del sur, la confederación. Alexander Graham Bell fue el inventor del teléfono, ¿verdadero o falso? La respuesta correcta es falso. El inventor del teléfono fue Antonio Moxie. ¡Felicidades, quiz terminado! ¡Hasta el próximo, Cui!